una de las cosas que hablamos más en este canal es sobre el tema de la oportunidad de las tendencias y de estar en la ola etcétera etcétera hoy en plan de enfoque tenemos pues a danny gutiérrez que es el creador uno de los creadores de puigdemont go con todo esto ya digo de qué va hoy el programa en podcast y en el canal de vídeo de plan de enfoque puntocom soy juan amengual estás en este canal y vamos a hablar no de política vamos a hablar de juegos dani gutiérrez cómo estás bueno cuéntanos antes que nada cuál es tu background al que te dedicas etcétera etcétera pues el diseñador y tres ilustrados y bueno aparte bueno siempre con un grupo de amigos y creamos el juego este que se llama pues de nuevo con idea de pues ir haciendo otros juegos otra temática y demás y con en este juego es un runner pues tú vas corriendo de un lado a otro tienes que ir de barcelona hasta bérgica y tienes que ir pues sorteando obstáculos y demás y pues en ese trayecto pues se aparecen con rajoy policías mosos y demás y tú tienes que ir esquivando a estos personajes hasta llegar a la meta y luego pues te dirán duis que tú puedes ir cogiéndolos y te vas sumando vidas o sea con los duis con la declaración de la independencia el puigdemont se va haciendo mayor que son como vidas tiene vidas vale vale interesante y y bueno pues es quiénes son los enemigos del personaje pues en la primera parte eran los que serían policías y los rajoy y van apareciendo cada equis tiempo van apareciendo y tú tienes que ir esquivándolos y luego hicimos la primera parte luego hicimos una segunda parte y era cuando volvía y y ahí aparecía rimaradas y para incluirlo con otro personaje más y luego en la fase final pues tú tienes que volver otra vez para atrás y llegas hasta el congreso donde te enfrentas a rajoy pues parece un gigante con un martillo y demás un súper rajoy con un martillo de 155 y tú tienes que ir esquivándolo y matarlo ganarle para poder terminar el juego o sea habéis hecho gamificación de lo que es la política un poco ríndonos un poco de un bando y de otro sin entrar en política y nada simplemente como sátira y al final el objetivo del juego el objetivo es que tú eres puigdemont y tienes que supongo que llegar a barcelona y hacerte cargo de cuál es el objetivo es como si fuese un super mario tú vas corriendo y las formas si es como plataformas y tú vas corriendo todo el rato y saltando los obstáculos y hasta el final donde subes unas escaleras con el super bar y saltar sobre una banderita como el super mario bajas es una serie de puntos y demás y termina la primera fase habéis hecho la primera fase luego vais a la bréjica no sé si al final se va alemania si vuelves no lo habéis desarrollado no el juego terminó terminó y va y va era cuando los fue nos saca este juego de año al principio de año o sea estaba el tema caliente y os dieron mucho 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 eco no dio bastante bombo pero donde salió en antena 3 5 en tv3 en tv3 lo ponían un poco depende en qué medio se lo tomaron bien porque por el juego hay que decirlo no es político aunque salga super rajo y os salgan saltando contra los policías es un juego que es plano completamente el rey se ve todos en el rey se ve todo el rey se río pero cómico que llegaba a ser todo el público se va putz de mont go si habéis pensado en desarrollar nuevos juegos políticos o simplemente una calentura de un momento y no la idea era continuar haciendo sacar un primer juego y luego puedes ver qué acogida tenía y con el tiempo ver si hacemos más o no o si no sólo eran políticos si tenían otro tipo de juegos pero conseguían un poco ahí y el juego cómo lo monetizáis la gente tiene que comprar pushdemon go en la plataforma de android y de la descarga gratuita la descarga es gratuita interesante si queréis ver a pushdemon saltar ya super bajo y con un martillo pues es gratis y cómo lo monetizáis eso pues tiene anuncios de ascenso de esos anuncios pues se percibe x cantidad bueno he visto que no tienes un vele y descapotable fuera no vale otra cosa es aparte monetizarlo cuántas descargas lleva el juego supongo que ha tenido una curva de descargas al principio y ahora se ha perdido hace tiempo que no lo miramos pero cuando fue el boom 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 llevaba a tener bastantes así a un par de miles vale la idea de negocios sería abrir un juego político cada dos por tres lo lo habéis planteado o no bueno está ahí la idea está la idea no vale pues dale gracias por habernos ilustrado sobre cómo el momento qué tiempo en qué tiempo estuvisteis para desarrollar este juego cuando salió el 1 de octubre empezasteis a hablar ya en juego amigos tal si la idea era eso y nos corría prisa para sacarlo en la fecha importante y lo sacamos al principio de año y fue todo muy muy de allá para allá de ponernos y hablando y la primera en una semana sacar una primera demo y luego de ir tirando y mejorando tú eres diseñador sí que cuál de los personajes te ha costado más no no herir la sensibilidad del personaje y cuál te ha costado menos cuáles más fácil de hacer es que casi todos como son muy caricaturizables son caricaturescos también exageras un poco los no nos digas con cuando para eso tenéis que bajarnos el juego putz de mont go y a ver si hacéis una nueva fase porque esto es un inacabable para dar y gutiérrez diseñador creador de juegos y experto en la materia gracias por estar con nosotros y a por el próximo putz de mongo o sánchez o pedro duque o lo que sea gracias 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 a tu compañera hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!